Mira, lo de Goes es de la etapa de Nexus HD. Yo me acuerdo que lo usaba mucho. ¿Ves cómo lo usaba mucho? ¿Ves ahí los OGs, los originales, los reals? Gracias. Gracias. Sí, Almeja. El más real eres tú, de Favio. Sí, sí. Gracias. ¿Por qué ha dicho sí, Almeja? Gracias, Filito. Gracias, Filito, por decirlo. Gracias, Filito, por decirlo. Ahí está. Un real. Un real. Ahí está. ¿No va hasta la muerte? ¡Buuu! Es que... Es que esto en el concierto no se veía, pero cuando el Anuel cantó... Cuando el Anuel cantó... Yo no lo puse... Yo en el tune no lo puse, el rollo, para... para generar nada, pero a mí me hizo mucha gracia porque... La mayoría de vosotros me imagino que lo vio desde el directo, obviamente, ¿no? Pero cuando estábamos allí, en la velada que está, y cantó el Anuel, ¿vale? Cuando decía, ¡regálo todo! Y decía como, ¡regálo todo! Y todo el mundo hacía... ¡Buuuuuuu! ¿Sabes? O sea, todo el mundo conmigo, ¡regálo hasta qué! ¡Regálo hasta qué! Y le hacían... ¡Buuuuuu! A mí me da igual que cante con autotune, que sepa cantar, que no sepa cantar, eso. Me da real pelo, la verdad, sinceramente. Pero me hizo mucha gracia el... ¡Regálo todo la qué! Hacía así, y todo el mundo... ¡Buuuuuuu! Y yo... ¡Qué hijos de perla, tío! Soy yo, tío, y me piro al segundo uno, tío. No me jodas, hermano. Sí, yo también, man. Pero tan mal cantó, tan mal cantó. No, pero que hubo un problema, un fallo de sonido, no sé qué. No sé lo que pasó, la verdad, sinceramente. Pero yo, cuando estaba ahí en Lester, se escuchaba bien. O sea, el tío cantaba así, más o menos. A ver, no, el tío se nota que no sabe cantar. Pero más o menos se escuchaba bien, más o menos. Pero bueno, tampoco estoy contando aquí un secreto. O sea, el tío, pues bueno, hace su música, hace tal, y pues bien, ¿no? Pero bueno, no es un... No destaca por su voz, por así decirlo. Hombre, no es un cantante o un artista. Bueno, es otro tipo de artista. Es otro tipo de artista. O sea, es un artista que no destaca por la voz. Simplemente destaca por otras cosas. Pero bueno, es otro tipo de artista, ¿no? Y está bien, está 100% bien. Pero bueno, simplemente eso. Como el Axus. Como el Axus, por ejemplo. Eso es. Sí. No destaca por su voz. Yo no uso autotune. Oye, se nota mucho. Debería usarlo. Para que vuelvas. Para que vuelvas. Sin autotune suena mejor que lo que sonaba ese día. Ya, pero al pibe se ve que le pusieron mal el autotune al pibe este. Pero es que dice, es que no me dejaste poner a mis ingenieros, no me dejaste poner a no sé qué, no me dejaste poner a mi grupo, a mi ingeniero, a mi no sé qué. Digo, cabrón, tío. Necesitas un ingeniero para cantar, cabrón. No me jodas, tío. Vas a un sitio y necesitas un ingeniero para poder cantar una canción. Bueno, no sé, tío. Yo la verdad que... A mí ya te digo, a mí me da igual, ¿eh? Yo simplemente opino desde fuera porque yo no soy fan de ninguno, pero ni tampoco soy fan de... Bueno, fan de Bisbal sí que soy un poco. De David Bisbal. Pero no es como que esté escuchando su música, pero me parece un artistazo a David Bisbal de locura, ¿sabes? De locura. Bizarrap también es un artistazo de la hostia, Bizarrap. Aunque no cante él, te crea un show. Porque es difícil que él... O sea, al final pinchando, es difícil crear un show. Porque no puedes ir por ahí por el escenario, saltar, no sé qué. O sea, es difícil. Y Bizarrap, la verdad que, bueno, no crea un mega show, pero, hostia, la verdad que lo hace bastante bien. Y bueno, básicamente eso, la verdad. Pero para mí, para mí el que más me gustó fue David Bisbal. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Pero bueno, cada uno lo que le guste, ¿no? Al final cada uno tiene sus gustos y yo qué sé, bro. Opiniones hay como todo el mundo, ¿no? Opiniones son como los culos. Cada uno tiene una. A mí también. Lo vi de casa. Pues mira, otro más. ¿Pablo Londa te gustó, jefe? Sí, bueno, Pablo Londa estuvo como siempre, ¿eh? Pero a mí Pablo Londa me gustan dos, tres cancioncillas, pero no soy muy seguidor de Pablo Londa. Y tampoco... Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el directo no se... O sea, en persona no se escuchaba igual, tío, en persona. No sé por qué era, pero cuando estábamos ahí en La Velada no se escuchaba lo mismo, tío, que en el directo. Porque luego yo vi el directo como resumido un poco y se escuchaba totalmente distinto, tío. Era otra cosa, era otra cosa. Pero no sé, David Dixbal lo hizo un show, tío, saltaba por aquí, saltaba por allá, se ponía de rodillas, se ponía a gritar, se ponía no sé qué. Venga, chicos, todos para arriba, no sé qué. Era una locura, tío, era una locura, ¿sabes? Y yo ya te digo, no sé, yo flipé, tío, nunca había visto a David Dixbal en concierto y la verdad que flipé bastante, tío, sinceramente. Will Smith también, un pedazo de crack también, como... Buah, heavy, ¿eh? Will Smith, tío, era... No sé, yo flipé cuando salió Will Smith con su hijo, tío, digo, ay, mire, muy, muy heavy, tío, muy heavy. David Dixbal es otro nivel y Will Smith también, muy crack también, tío, no sé. Todos estuvieron bien, pero bueno, pasaron cosas que al final, pues mira, el Anuel este, que no sé, las movidas que le pasó, tío, yo la verdad que no entiendo de autotune, pero según he visto por ahí que no le habían puesto bien el autotune. Pero cabrón, si necesitas un ingeniero para cantar, tío, es como si yo me pongo a... Soy hijo del profesional del LoL, y necesito hacks para jugar. O sea... Imagínate lo malo que eso. O sea, si necesitas hacks para... Si soy un jugador profesional de counter y necesito un wallhack para jugar, que yo entiendo que no es lo mismo, lo entiendo, lo entiendo, pero me suena un poco a eso, tío. O sea, como que se ha desvirtuado mucho la profesión de cantante, ¿sabes? Ahora mismo. Está muy desvirtuado. Porque hoy en día cualquiera puede ser cantante, tío. O sea, si te pones de autotune, al final, bueno, yo igual no lo veo mal, porque al final hay gente que tiene talento o qué sé yo, componiendo y cosas así, pero... Pero es lo que te digo yo, él no es cantante, ¿sabes? O sea, él no es cantante. Él es otro tipo de artista, pero cantante... Una cosa es ser cantante y otra cosa es ser famoso. Pues sí. O sea, no sé a mí... Pero que ya te digo, si yo escucho canciones de Anuel y con algunas me gustan y está bien, tío, pero que ya te digo que son dos conceptos distintos. Para mí son dos... David Bisbal y Anuel, por ejemplo, son dos conceptos totalmente opuestos, tío. La verdad. Igual hay un montón así, que no solo Anuel, que hay... lo sé, lo sé, pero me refiero, este rollo con el rollo de David Bisbal, que también hay más que cantan muy bien también como David Bisbal, que para mí son dos conceptos opuestos, que son válidos los dos, para mí son válidos los dos, pero son opuestos totalmente, tío. O sea, ya está, simplemente eso, no... Sin más. Bueno, amigos, vamos a ver la movida esta.